sigamos a ver amigos hay que seguirle tirando de ojo porque este último me pico y yo no lo sentí ahí va a mí bueno este es el número 7 amigos vamos a ver si lo logramos está yo creo que este es más grande de todo pero no te muevas no te muevas juju y poco me corta el dedo está bueno pero espera espera este está bueno dos años enseña y miren cuántas manchas tienen esto qué hermosura es amigos como quitarle aquí primero y salió facilito ahí está cola con cola tiene 30 y medio 31 si 31 amigos 31 yo ay dios mío 10 y algo y suéltala 10 48 o 50 aquí está este es el séptimo el número 7 amigos aquí en destine florida número 7 miren esto wow súper bello amigos para ustedes ahí está